Los gobernantes de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano entregaron formalmente a la vicepresidenta Francia Márquez el pacto por la biodiversidad del Pacífico, la hoja de ruta que establece acciones concretas que serán llevadas a la zona azul de la COP16. El acuerdo fue firmado en medio del segundo encuentro de convergencia regional que tuvo lugar en Buenaventura como evento previo a la cumbre mundial. El primer legado que nos tiene que dar es la cultura de la conservación y a la protección y el cuidado del medio ambiente. Esa es la primera. La segunda es que proteger y cuidar al medio ambiente no quiere decir que nuestras comunidades no usufructúen de ese medio ambiente. El modelo colombiano, que además es un modelo que no está en todas las naciones del mundo, que pudieran replicar en muchas naciones que tienen pertinencia y presencia étnica, presenta su modelo de cogobernanza donde las autoridades étnicoterritoriales también son autoridad. ¡Gracias!